Luego del infortunado suceso donde resultó afectada la motocicleta que es de propiedad del reportero gráfico del diario El Universal, Manuel Santiago Pérez, cuando cubría el hecho donde murió un uniformado de la policía en el barrio Puerta Roja de la ciudad de Cincelejo, el comandante encargado de la policía, el teniente coronel Javier Castro, dijo que este hecho será subsanado y reparado los daños causados. Es hacerles y contarles a cada uno de ustedes que necesitamos la solidaridad. Los daños materiales se concilian, las vidas no se pueden conciliar. Los daños materiales los arreglamos. Aquí queremos la solidaridad para prevenir que hayan más muertos. Los daños materiales van a ser conciliados. El alto oficial solicitó que Manuel Santiago Pérez se acerque al comando de la policía Sucre para verificar los hechos y encontrar una solución a este inconveniente derivado de la reacción de los policiales a la hora de hallar los responsables del homicidio de su compañero. Telenoticias para estar bien informado.